¿Quiere tener un abdomen plano y sexy sin luchar con las máquinas de ejercicios o ir al gimnasio? Presentamos el nuevo Aptronic X2, el innovador sistema que revolucionará su forma de ejercitarse para siempre. El secreto es la estimulación electromuscular o EEM, una técnica probada que genera contracciones musculares activas, es decir, hace el trabajo abdominal por usted, y usted no tiene que hacerlo. Aptronic X2 lleva la ejercitación al extremo, doble potencia para el doble de resultados. Aptronic X2 es el único cinturón con almohadillas conductoras adelante y atrás para trabajar dos grupos musculares distintos al mismo tiempo. Sitúe Aptronic X2 alrededor de su cintura y enviará suaves impulsos eléctricos que harán que sus músculos se contraigan. En tan solo un minuto realizará al menos 400 contracciones musculares. Luego de algunos días verá como su zona media se fortalece y tonifica.